Bienvenidos a Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has planteado emprender un proyecto por tu cuenta? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo lograrlo y superar los obstáculos que se presentan en el camino creando super hábitos con Matías Salón. Matías es emprendedor empedernido, dejó su carrera de abogado para fundar superhabitos.com y además amante de los chistes malos que luego le preguntaremos que nos cuenta alguno. Al ser argentino hemos tenido que esperar a que terminara un poco el mundial y que se pasara el impacto que ha sucedido con la selección argentina, pero ya le tenemos aquí. Soy Kike Gonzalo, maestro en terminar las reuniones a su hora. Y yo soy Egon Sánchez, maestro en dudar siempre de mí mismo. ¿Comenzamos? Bienvenido aquí también Matías. Muchas gracias por la bienvenida. No sé si estoy recuperado 100% del mundial, pero haremos lo posible porque salga bien. Yo como holandés ya me he pegado hace tiempo porque la selección holandesa ni siquiera ha jugado, que es aún peor. Tuviste más tiempo para hacer la terapia y la aceptación. Sí, 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 sí. Yo creo que este de fútbol también tiene mucho que ver con el tema de hoy, ¿no? De tener éxito, ¿no? De tener proyectos. Para empezar, he leído muchas historias de personas exitosas que han vivido un punto de inflexión en su vida y en tu caso ha sido un accidente de coche, ¿no? No sé si puedes explicarnos cómo este evento te ha cambiado tu vida. Sí, sí, por supuesto. Perdón, un mini comentario antes de comentarles lo del punto de inflexión. Estoy 100% de acuerdo con que el mundial tiene mucho que ver con estas cosas. De hecho, nos pasó de hacer una reunión de equipo durante el mundial. Ahora en el equipo de superhábitos, más allá de los fundadores somos varios y no podíamos evitar ver el partido y al mismo tiempo estar haciendo un análisis de qué problemas de productividad había en la forma de organizarse de la selección argentina y en este caso de la asociación de fútbol. Así que definitivamente tiene que ver. Pero bueno, volviendo al tema del punto de inflexión, lo que me pasó a mí, o sea, yo siento que fue bastante simple ahora que lo miro hacia atrás, pero en el momento la verdad es que fue algo muy inesperado y algo que no pensé que necesitara. ¿A qué me refiero? Yo crecí en Argentina, como dijeron ustedes, dentro de Argentina. Mi familia es una familia de clase media. Mis papás, los dos son profesionales universitarios. Y si bien nunca tuvieron el éxito o los resultados que a ellos les hubiese gustado, como que siempre a nosotros nos dijeron, bueno, miren muchachos, si ustedes quieren que les vaya bien, el secreto número uno está en los resultados académicos y profesionales. Y ser profesional implica tener una de las profesiones que están en este listadito, ahí de profesiones normales, puede ser contador, ingeniero, abogado, médico, las otras mejor no mencionarlas mucho. Hay como que en general se partía de esa base. Y yo toda la vida siguiendo esa enseñanza paterna, sin cuestionarla, la verdad, eso que decías vos al comienzo de cuestionarse uno mismo, no era una práctica que yo tuviera al comienzo. Entonces, toda la vida me la pasé siguiendo ese camino. Y me pasó de que llegué a la universidad, tenía ganas de hacer otras cosas, tenía otros intereses, pero dije, no, lo otro no va a funcionar. Lo que yo tengo que hacer es una de estas carreras. Miré el listadito y dije, bueno, la que más o menos menos me molesta es abogacía, entré en abogacía y me forcé porque me vaya bien. Me costó, pero logré, a fuerza de hábitos y todas estas cosas, un buen resultado. Conseguí un buen trabajo y se suponía que estaba todo muy bien, pero yo la pasaba extremadamente mal. Asumía, y esto es creo el error más grande, asumía que era normal pasarla muy mal siendo una persona que entre en la vida adulta. Pensaba que era parte del trato. Ahora sos un adulto, puedes tomar en un bar sin que nadie te diga nada, puedes ir a viajar sin pedirle permiso a tus padres y la pasas mal. Esas son las tres cosas que pasan a partir de ahora. Y estaba en ese trabajo y haciendo otras actividades también dentro de la misma profesión, en la universidad y eso. Y la pasaba mal, y la pasaba mal, y la pasaba mal. Y siempre pensaba, bueno, voy a forzarme mucho para ganar mucha plata y algún día la voy a invertir esa plata y me voy a retirar. Y ahí todos mis problemas se van a solucionar y voy a ser feliz por fin antes de los 60, si Dios quiere. Y estaba en medio de toda esa vorágine de actividades cuando tuvimos el accidente de auto. Y en el accidente de auto básicamente lo que pasó fue que íbamos con la familia de vacaciones, el auto empezó a dar tumbos, y en el momento en el cual el auto estaba dando tumbos, y recuerdo haber visto las cosas dadas vuelta, el cielo para abajo, la tierra para arriba. Pensé, así es como la gente se muere. O sea, la gente no se muere en un acto ahí tipo película donde baja Dios y dice, hijo, ha llegado tu momento, te queda un tiempo para que hagas las paces. Muchas personas se mueren sin saber que se iban a morir ese día, sin esperarlos, pensando que iban a vivir más años, pensando de que les quedaban muchas más oportunidades, y no. Y en ese momento pensé en dos cosas. Una, pensé en la que en ese momento era mi novia, que era mi esposa, que es Lu, pensé en no puedo creer que la voy a dejar sola a ella después de todos los planes que teníamos juntos. Y lo segundo que pensé fue, no puedo creer que me pasé la vida de esta manera. No puedo creer que me pasé los últimos seis meses, por ejemplo, en ese caso, yendo a ese estudio y estando harto y saliendo a la noche y salir cansado y seguir cada vez más harto. Entonces, cuando volvimos del viaje, a partir de ahí se armó como toda una vorágine hasta que nos encontraron, porque era en el medio de la nada. En Argentina hay muchos terrenos vacíos, o sea, mucho territorio vacío, donde si te pasa algo no hay celular, y pasa un auto cada un par de horas. Entonces, fue toda una vuelta a llegar. Y en ese momento, cuando logré volver a mi casa, cuando la logré volver a Lu, le dije, bueno, ya está, se acabó. Antes del fin de año, esto tiene que estar dado vuelta. Y a finales de ese año nací a Superhábitos, y un par de meses después de eso, yo dejaba mi trabajo para una vida que tengo que decir que si ahora me tocara, no me arrepentiría de nada de lo que pasaron en los últimos cuatro o cinco años. Hace dos días fueron cinco años de ese accidente. Muy bien. Felicidades ya. Que cinco años de un proyecto es entrar ya en la época adulta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se siente más madura la cosa. Menos caos. Más allá de que siempre hay algo que uno no... Siempre surgen los imprevistos. Matías, la verdad es que la historia es muy impactante. Yo, en mi caso, no me gustaría tener un accidente de coche, pero me gustaría preguntarte si crees que es posible impulsar un cambio tan drástico en la vida como el que tú has hecho, sin contar con una experiencia de tanto impacto como la que tú has vivido. Creo que es... Yo creo que es posible. He visto muchas personas que lo hacen. Quizás lo que es necesario es hacer el ejercicio realmente de ponerte en ese lugar y de imaginártelo con fuerza. No sé si ustedes dos lo conocieron, alguna vez lo llegaron a leer, pero Scott Dinsmore era un autor de... Era un autor de Estados Unidos que tenía un blog que se llamaba Live Your Legend y Scott fue una de las primeras personas que yo conocí que estaban en este mundo, ¿no? Ahora entre todos por ahí nos conocemos y charlamos, pero para mí era como un momento de revelación. Y yo con Scott tuve la oportunidad de reunirme acá en Argentina y un día cuando conversaba con él, él me decía que lo que le falta a la humanidad es una máquina para simular paros cardíacos. O sea, él decía, si todos tuvieran como la oportunidad de durante un segundo sentir realmente esa cosa de se me está trayendo la vida ahora, el mundo sería un lugar completamente diferente. No existe esa máquina, pero creo que todas las personas tendríamos que hacer ese ejercicio lo más posible. De hecho, yo he hecho todo lo posible para evitar nuevos accidentes desde ese momento, pero igual trato de mantener ese ejercicio. O sea, trato de volverme a poner en la situación y decir, bueno, si me pasara ahora, ¿volvería a sentir eso? ¿Sí o no? ¿O con qué parte de mi vida? Y eso uso todos los años para tratar de ir haciendo ajustes y mejores. Algo similar es lo que ha hecho el Steve Jobs, ¿no? Que explicaba que cada mañana se levanta y mira al espejo y se pregunta, vale, pues ¿qué voy a hacer hoy que va a marcar la diferencia? ¿No? ¿Qué voy a hacer que realmente hace que este día vale la pena? ¿Ves? En un nivel más pequeño, no tan dramático. Claro. Sí, sí, sí. Y creo que el... O sea, obviamente yo tengo la experiencia esa grabada a fuego, pero sí, sí me parece que es un buen ejercicio porque yo, a mí me pasa ahora cuando voy a salir de viaje, que pienso, tipo, si me pasara algo en el viaje, me sentiría tranquilo. Y de repente, cuando empezamos a pensarlo todo el tiempo, todo el tiempo estamos haciendo ajustes. Hasta mi mamá, cuando éramos chicos, nos decía siempre que, nos decía, no te vayas a dormir peleado con alguien porque, ¿qué pasa si a esa persona le pasa algo durante la noche? Lo cual claramente no es algo que uno debería decirle a un niño porque nos ayuda a dormir tranquilos, pero como filosofía, después del accidente, recordé esas conversaciones de cuando era chico y también me sirve porque también es tomar conciencia de que no solo nuestro tiempo es limitado e imprevisible, también el tiempo de las personas que nos rodean es limitado e imprevisible. Entonces, también dentro de esto de elegir el estilo de vida y ser productivos y ver cómo aprovechamos nuestros días, es decir, bueno, ¿cómo aprovecho a estas personas que quiero que tengo cerca mientras las tengo cerca? Si disfruto, o sea, ¿qué es lo peor que va a pasar? De que todos vivamos 120 años y disfrutemos al máximo 120 años. No es un mal escenario para nada. Muy bien, muy bien. Esto implica que tenemos que aprender a mirar al futuro, ¿no? Mirar un poco a largo plazo también porque, como tú dices, ¿no? Si podemos vivir 120 años, necesitamos un vida que vale la pena para tanto tiempo, ¿no? Que nos apague y como hay tantas personas que vivían como tú has vivido en tu primera época de tu vida profesional, ¿no? De, bueno, pues hago lo que tengo que hacer, pero me estoy pasando mal, no estoy disfrutando, ¿no? Y si esto ya es duro durante una carrera de, una vida laboral de 40 años, pues imagínate que si tienes que aguantar 60 o 80 años, ¿no? ¿Cómo podemos aprender esto de tener un propósito, de tener algo para vivir? Bueno, yo creo que lo primero es sentarnos a pensarlo. Suena tonto quizás, pero a mí no deja de sorprenderme en todos estos años de hablar con personas y de leer mails y tener conversaciones, ¿cuánta gente nunca se sentó a pensarlo? Nunca se sentó a pensar, ¿qué quiero realmente? Incluso, o sea, no estoy hablando de personas que no saben nada de productividad de ahí, que están en automático o lo que sea. Estoy hablando hasta de personas que llevan mucho tiempo pensando en productividad. Muchas veces no se sentaron a pensar, más allá de cómo logro hacer más, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque muchas veces, hasta me pasa con emprendedores con los que trabajo, que están en esta carrera de, no, ¿y qué sigue? ¿Y cuál es el próximo producto que voy a lanzar? ¿Y qué me falta? ¿Y cómo logro que aumente el tráfico? ¿Y cómo logro que aumente los clientes y las ganancias? Y cuando uno se siente y dice, bueno, ¿pero eso es lo que querés? ¿Es necesario eso para tus objetivos de fondo? Se quedan así medio congelados y dicen, bueno, no sé, nunca me senté a pensarlo. Porque siempre, así como yo pensaba en ese trabajo, o si gano mucha plata, el día de mañana voy a ser libre, muchas veces como emprendedores caemos en el mismo error. O dentro de nuestra carrera en el trabajo, quizás no queremos emprender, caemos en el mismo error. Entonces creo que es súper importante esto de tener momentos. A mí me sirve darle un momento anual en las vacaciones, porque de esa forma sí o sí lo recuerdo cada año, un momento donde me siento y pienso, bueno, ¿qué quiero en mi vida? Y dentro de eso, hacer el qué quiero en qué quiero este año, qué quiero en los próximos cinco años, cómo me gustaría que sea mi vida en 50 años. Porque también tenemos que entender que al ser los seres humanos seres de hábitos, los hábitos que estamos cultivando ahora son los hábitos que nos van a dar vida, luz, energía cuando tengamos 80, o que nos van a tirar abajo, nos van a mantener inactivos cuando tengamos 80. Y saber elegir qué queremos y qué no queremos es un hábito en sí mismo. Esto suena un poco como el minimalismo, ¿no? O mejor dicho, el esencialismo, ¿no? ¿Tú te consideras un minimalista? Sí. Sí, sí, definitivamente. Para mí el minimalismo fue uno de esos grandes descubrimientos, sobre todo por la filosofía de fondo. Es fácil caer en, yo digo, el ego minimalista, ¿no? De que siempre, ah, estoy tratando de mostrar que tengo menos cosas que otras personas. Pero en realidad, en el fondo, lo importante del minimalismo no es cuántas cosas exactamente tenés o si tenés menos o no cosas que los otros, sino es esta mirada crítica de qué es lo esencial. Para mí, a nivel personal, qué actividades son esenciales, qué personas son esenciales. Y de ahí aparecen estas otras cosas que quizás son más vistosas o que las demás personas notan más como qué cosas son esenciales. Pero tiene que empezar por el buscar la esencia en todo lo que hacemos, porque tiene que ver con entender que la vida es finita. Entonces, si no tengo una vida infinita, tengo que elegir bien a dónde poner ese tiempo que tengo. Yo creo que los dos temas, esto de tener un propósito en la vida y el minimalismo o esencialismo, para mí son estrechamente relacionados, ¿no? Uno no es posible sin el otro. Y es lo que tú dices, ¿no? El minimalismo, la gente que no sabe de qué va, se enfoca más en el número de objetos o el número de cosas que hacemos, ¿no? Mientras en realidad lo que realmente es importante es tener este propósito y como resultado de tener propósito, automáticamente tu vida se simplifica un poco más. Sí. Es la famosa frase esta de que cada vez que le decimos que sí a algo le estamos diciendo que no a otras cosas y es tomar conciencia de eso en su máxima expresión. Es decir, cada minuto que le dedico algo es un minuto que no le dedico a otra cosa. Así que tengo que ser muy, sería estar muy mindful, por decirlo de alguna manera, respecto, bueno, qué decisiones estoy tomando y si realmente las disfruto o no. Porque hay mil, pero mil cosas que las personas hacemos o por compromiso o porque están de moda. Igual que hay muchas veces que la gente compra cosas por compromiso o porque están de moda. Y al final, todo eso son cosas que estamos dejando que se vayan y que no vamos, son momentos que estamos dejando que se vayan y que no vamos a recuperar. Entonces, está bueno el ser muy críticos con el uso del tiempo. Y la única forma de ser críticos es tener un criterio para tomar esas decisiones. Y la única forma de tener un criterio es tener un propósito. Porque no hay criterios que sirvan para todas las personas en todos los lugares, en todos los momentos, sino que los objetivos y la misión y la visión y todas estas cosas son súper personales. Vale. Y luego, para conseguir este propósito, tú hablas de tener hábitos, ¿no? De que es lo que realmente te hace avanzar en cada día. ¿Cuál es el hábito más importante que tú has incorporado en tu vida en los últimos cinco años? Creo que el hábito que no me canso de repetir, y por ahí va a ser redundante por lo que venimos hablando hasta ahora, pero es el revisar, o sea, el tener primero y en segundo lugar, revisar la misión personal de uno todos los días. Si a mí me apuntan con una pistola y me dicen, a partir de ahora no podés ejercitar ningún otro hábito de manera consciente. Nunca me podrían obligar a no ejercitar hábitos, porque todos hacemos cosas por hábitos todo el tiempo, pero no podés elegir ningún otro hábito, solo te va a quedar uno de los que tienes ahora. Yo elegiría el de revisar, o sea, tenerla primero y después revisar la misión todos los días. Porque cuando yo todos los días tengo presente el propósito, que es esto que estamos hablando, eso inunda todas mis otras decisiones. Todo el tiempo estoy viendo, esto está de acuerdo a la persona que quiero ser, a las cosas que quiero alcanzar, y el hecho de que esa pregunta esté ahí siempre presente y el criterio para responder la pregunta esté siempre presente, cambia absolutamente los días. Por lo tanto, tú dices simplemente revisándolo, haz automáticamente que tienes tu propósito presente y durante el día tomarás mejores decisiones, ¿no? Claro. Yo, o sea, como para hacerlo bien básico, por ahí para mí el combo sería, lee la misión y pensar. ¿Cómo hice las cosas ayer? ¿Refleja esta misión? ¿Qué hubiera hecho diferente? Esto lo hubiera hecho diferente. Bueno, ¿listo? Apliqué eso hoy. Si uno va haciendo eso todos los días, los cambios son enormes. Hay un montón de hábitos que uno puede trabajar y desarrollar, pero hasta tener la motivación para desarrollar esos hábitos, para enfrentar las dificultades que surgen en el desarrollo de los hábitos, solo es posible si viene de una motivación personal muy profunda y eso es lo que uno plasma en la misión. Entonces, la misión está ahí para mantenerte todo el tiempo volviendo al norte, podríamos decir. O sea, es como esta brújula que todo el tiempo te vuelve al norte y a partir de eso uno empieza con las mini correcciones a hacer diferencias enormes. Escuchando que hemos hablado de diferentes temas, ¿no? De tener un propósito, tener misión, tener ambición, revisar esto, reflexionar sobre los hechos hoy, decidir sobre eso. Para mí suena como mucho tiempo para pensar. ¿Tú crees que pensamos poco? Sí, sí, definitivamente. Estas cosas que estamos hablando no toman tanto tiempo una vez que uno las incorpora. O sea, para mí con 5 o 10 minutos a la mañana ya se empieza a sentir la diferencia, pero algo que me pasa, acá voy a sonar como si tuviera 79 años, pero con el pasar de los años una cosa que cada vez siento más es que es necesario tener esos espacios para pensar. Porque, y cada vez más, o sea, cada vez que hago una, ahora a medida que, no sé, el negocio crece y uno va mejorando, cada vez que hago un ajuste lo que termina pasando es que lo que ese ajuste implica es que yo tenga más tiempo para sentarme a pensar. Porque lo que sucede es que la mayoría de los errores vienen de que hacemos cosas sin pensar. Entonces, por cada hora que yo pongo en pensar, me ahorro 4 o 5 horas puestas en cosas que quizá no debería estar haciendo o que estoy haciendo mal. Entonces, es una inversión que tiene un retorno tan, pero tan alto que hace falta. Y cuando vemos a las personas que más sufren, son las personas que menos tiempo tienen para pensar cómo actuar respecto a eso. ¿Qué era yo antes del accidente? Era, me levanto, salgo corriendo, me voy a trabajar. Estoy todo el tiempo pensando en la próxima actividad, pero no pensando en perspectiva. De ahí salgo. Cuando me siento a comer al mediodía, me pongo ahí algún video en YouTube que sea entretenido y que tenga mucho ruido para no pensar. Entonces, de ahí sigo trabajando. Vuelvo a la noche a mi casa, aprendo Netflix, tal, tal. Ay, qué agotado que estoy. Me voy a dormir. Y me pasé un día entero sin pensar sobre mi situación. Y llegan las vacaciones y también me lleno de estímulos para no pensar. Así como, ah, no quiero pensar. Estoy de vacaciones. Por favor, déjenme descansar. Y de vuelta hago lo mismo. Y cuando menos me quiero dar cuenta, quizá me pasé seis meses o un año entero sin sentarme dos minutos a mirar con un sentido crítico mi situación, cómo hago las cosas, los hábitos que tengo. Y recién cuando hacemos eso, podemos entender dónde están los errores y cómo subsanar los errores. No se puede subsanar algo si no lo entendemos realmente. Muy interesante. Cambiamos un poco. Esto es muy serio todo. En tu biografía has puesto que te gustan los chistes malos y hasta ahora no he visto nada de esto. Por lo tanto, yo creo que toque ya, ¿no? Sí, lo que me pasa con los chistes es, y esto es una terrible cualidad, siempre me pasa, que no, o sea, me salen chistes malos en los momentos, pero no sé chistes. La gente me súper odia por eso. Pero ayer, por ejemplo, nos pasó, estábamos grabando un episodio del podcast y un chico que se llama Fede nos contaba algo y le quería decir felicidades y le digo, fedincidades. Y me quedé, yo sintiéndome muy ingenioso por haber combinado su nombre con felicidades y Santi y Luke estaban grabando conmigo mirándome con cara de por qué seguimos grabando con este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo echamos de la empresa a esta altura? Pero así que prometo estar más atento para tirar algún chiste malo. Lo que pasa es que empezamos con temas ahí fuertes, así que me metí. Vale, vale. Y obviamente no me refiero al accidente, sino a los temas de la selección argentina. Claro, claro. Para cambiar un poco, ¿no? A ver si, que esto es muy serio, propósito, etcétera. Al final, tú has cambiado de ser un abogado a ser un emprendedor, ¿no? Sí. Primero, ¿qué es para ti emprender? Para mí emprender es, a ver, crear un negocio para mí es crear un mecanismo que te permita ayudar a otras personas y al mismo tiempo, gracias a que estás ayudando a otras personas, generar ingresos para poder hacer cada vez más de esas cosas. Ahora, ¿por qué meterse en la enorme ensalada que se siente crear un negocio? Y la respuesta para mí es para tener control. O sea, para mí emprender se trata de tener el control sobre mi estilo de vida. No sé, ahora yo estoy hablando con ustedes y estoy en mi casa, aquí en Argentina es invierno, y estoy en mi casa. No tuve que hoy a la mañana salir a la calle, ahí ponerme, no sé, la bufanda. No, me levanté a la mañana, me puse ropa que me gusta usar, no porque alguien me diga que tengo que usarla, sino porque se me ocurre, y me senté a grabar con ustedes desde mi casa. Y cuando termine esto, voy a sentarme, voy a caminar, no sé, 10, 15 metros hasta la mesa, y me voy a sentar a comer con Lu, y todo eso lo elegí. Yo podría no estar grabando acá con ustedes. Entonces, ¿por qué meternos en este lío? Y es para poder controlar la mayor cantidad de elementos posibles. Que nuestro día esté tan lleno como es físicamente posible de cosas que nos encanten. Y eso va, no sé, para Lu es trabajar en pantuflas, para mí es trabajar con zapatillas. Cada uno puede elegir lo que quiera, el tema es poder elegirlo. Muy bien, muy bien. Y supongo que esta necesidad de controlar tu propio destino, también vuelvo a venir de este accidente, ¿no? De este vídeo que tienes antes del accidente, al menos. Claro, viene de eso, viene de tomar, o sea, para mí, por eso yo siempre lo pongo en perspectiva, por ahí me pasa que estoy a la mañana trabajando, y tenemos, o sea, con Lu tenemos escritorios uno al lado del otro, y me doy vuelta y la miro y le digo, no puedo creer que esto sea mi día a día, no puedo creer, esto es lo mejor que hay, o sea, estar sentado acá, no sé, estar hablando con ustedes y poder decir un chiste de la selección y no estar preguntándome si mi jefe le parece bien que diga chistes o no, que diga chistes en la entrevista, es fantástico. Y yo creo que cuando tomamos conciencia de vuelta de esto de, bueno, no tengo tiempo infinito para las cosas, de repente cada vez nos molesta un poco más aquellas cosas sobre las que no tenemos poder de decisión. Entonces viene de ahí y también viene de que cuando uno lo empieza a hacer le agarra el gustito y cada vez quieres hacer más de ese tipo de cosas y poder personalizar más tu día a día. En tu caso dices que los beneficios de emprender, de poder controlar tu vida, superan las desventajas de tener líos, ¿no? Sí, ampliamente, con una distancia kilométrica, Usain Bolt versus yo en una pista de 100 metros. O sea, es, porque aparte hasta los desafíos, para mí, o sea, el desafío tiene su dosis de, es verdad, en el momento de los días que era romper la computadora, no sé, nos pasó hace un par de meses que Visa en Argentina empezó a rebotar todos los pagos de suscripciones en dólares y nosotros, nuestro ingreso recurrente mensual de repente recibía un golpe del, como el 80% de la noche a la mañana. Pero incluso en ese momento cuando uno no, o sea, si uno emprende bien, y esta creo que es la gran aclaración, y cuando digo emprende bien me refiero a que entiende qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cuáles son los sistemas que tiene en su lugar. Entonces cuando algo sale mal, entiende por qué sale mal y puede poner manos a la obra. Esos desafíos son un momento de aprendizaje. Y como son un momento de aprendizaje, son un momento de construcción de anécdotas, entonces al final incluso los momentos duros, con el tiempo uno los mira y les tiene cierto cariño porque entiende que esos momentos duros fueron un momento de crecimiento. No porque sentís que tenés el control y que lo que te falta es aprender y crecer a partir de eso. Entonces hay muchas ventajas y las que son desventajas en realidad tienen su parte buena, con lo cual mis votos son 100% a favor de eso. Sobre todo considerando la mayoría de los trabajos. No entiendo que hay trabajos que son súper satisfactorios y donde las personas tienen un montón de control sobre su estilo de vida y entiendo que hay que ponerlos quizá en una categoría aparte, pero la mayoría de los trabajos no son así. ¿Te refieres a la gente que va a la oficina? Para ellos cada día con un horario fijo, un jefe que dice que es lo que tiene que hacer, pues para ellos seguramente. Y una persona así que está escuchando ahora mismo, imagínate, un abogado, ¿no? Sí. Por ejemplo, que está escuchando y dice, vale, muy bien Matías, pero tú dices que vale mucho la pena, pero yo no lo sé. Para mí yo solo veo los problemas, entiendo que puedo trabajar en zapatillas, el beneficio de esto está claro, pero también veo una montaña enorme y además lo que yo sé hacer es ser abogado. ¿Qué dirías a una persona así? Lo primero que le diría es que, o sea, está bien sentir que es complicado. O sea, está bien que tu primera sensación sea ver las desventajas, está bien que tu primera sensación sea esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer. Porque objetivamente para el, no hay una estadística oficial de esto, pero yo creo que debe ser para el 97% de la población, emprender es un territorio desconocido. Es algo que no entendemos, no tenemos gente de nuestro entorno que lo haya hecho. Quizá la gente de nuestro entorno que se lanzó a ese territorio volvió ahí toda cortajeada en la cara y contando terribles historias de los dragones que hay en ese lugar. Entonces se siente súper difícil, pesado, imposible de llevar a cabo. Y lo importante para mí es, dentro del manejo de las emociones y dentro de todo esto de la inteligencia emocional, entender cuál es el rol del miedo. El rol del miedo no es que si nosotros sentimos miedo respecto de algo, eso no significa de que no se lo pueda hacer o de que no se lo tenga que hacer, sino de que lo tenemos que hacer con cuidado. Entonces, hace un rato decíamos, no podemos hacer cambios si no los entendemos. Bueno, yo no puedo emprender si no entiendo de qué va esto de emprender. Entonces, muchas personas, y esto, no sé, si yo tuviera que organizar una cruzada, sería sobre esto, muchas veces cuando se habla de esto de emprender, lo que se dice es, no, los emprendedores tienen coraje, son todos ahí un William Wallace de los emprendimientos, agarrá tu escudo, pintate la cara y salí, y no vuelvas hasta que no obtengas tu objetivo. Y se lo presenta como esta cosa de coraje y de mandarte y de forzarte y de exponerte al estrés. Y lo que hace mucha gente, en consecuencia, es renuncia a su trabajo y empieza su negocio y, bueno, yo lo voy a hacer, y ponen ahí todos sus ahorros y se endeudan y toda la pelota. Y la pasan muy mal y la mayoría de esa gente termina volviendo a trabajar contando historias de dragones, ¿no? Entonces, para mí es mucho más saludable decir, bueno, está bien, estás trabajando. Empezá a la par de ese trabajo a generar tu negocio. Y cuando empieces a generar tu negocio, asegúrate de estar entendiendo qué estás haciendo. Entendé cuáles son los pasos que estás siguiendo para poder, a partir de analizar esos pasos, ver qué cosas están bien, qué cosas están mal. Estudía sobre el tema, formate, habla con mentores, habla, no sé, toma cursos, pero todo con personas que emprendan realmente, no con personas que hablan de negocios, que son dos grupos completamente diferentes. Habla con personas que emprenden, conversá con ellos, explícales tus dudas y cuando entiendas, o sea, cuando ya entiendas cuál es la situación realmente de que se trata emprender, dentro de lo que se trata emprender, cuáles son las acciones que vos podés tomar, lo que va a pasar, y lo he visto pasar cientos de veces, es que el miedo desaparece. Cuando entendemos de qué va, entendemos cómo nosotros controlamos ese proceso, ese miedo inicial de yo solo veo desventajas, se convierte en una mirada razonable de entiendo los riesgos, entiendo qué haría frente a esos riesgos, también entiendo las posibilidades y cómo pienso aprovechar esas posibilidades, y puedo explicar por qué mi situación está estable a cualquier persona. Siempre aparecen las madres, las esposas, no sé, los amigos que cuestionan la decisión de empezar un negocio, y la verdad es, si yo no puedo sentarme y explicarle a mi amigo por qué racionalmente esta es una buena decisión y por qué tengo controlados los escenarios, probablemente no estoy listo para renunciar a mi trabajo. Una pregunta que me surge, Matías, es, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy de la frase, lo importante es el indio, no el arco. Lamentablemente, me pasa que siempre voy buscando excusas, y a la hora de emprender también, siempre vas buscando, oye, pues es que justo ahora me falta el dinero, o me falta el equipo, o tengo una idea que es brillante, pero no he conseguido probarla del todo, entonces siempre vas buscando la certeza al 100%. ¿Dónde encuentras tú que está ese espacio de incertidumbre con el que también hay que convivir? Porque al final es casi imposible tener 100% claro que un negocio va a ser exitoso o va a ser un fracaso. ¿Dónde encuentras tú que tenemos que trabajar sobre esa zona de incertidumbre? Estoy 100% de acuerdo. De hecho, nunca podemos decir lo que decías vos recién. O sea, jamás, yo no puedo decir superhábitos va a continuar existiendo dentro de un año con un 100% de certeza. Porque la verdad es que en la medida en la cual los negocios son parte del mundo, la cantidad de cosas que pueden pasar es enorme. O sea, desde imprevistos a nivel económico, imprevistos a nivel personal, no sé, cambios, qué sé yo, mañana los bancos colapsan y dejan de existir las tarjetas de crédito, hay una bomba que destruye internet y de repente no tengo ni tarjeta de crédito en internet y, bueno, tengo que salir a pensar de vuelta. Lo que para mí es importante es, de vuelta, esto que decía de que uno vaya de a poco viendo con claridad y ahora hablo de como mecanismos puntuales para eso, viendo con claridad porque aunque haya algún margen de riesgo, ese margen de riesgo no justifica quedarnos quietos y no emprender. Entonces, por ejemplo, yo siempre con los emprendedores con los que me toca trabajar en esta transición, una de las cosas que hacemos es que ellos empiecen a generar ingresos con su negocio antes de renunciar al trabajo. ¿Qué es lo que esto genera? Primero genera una cosa en ellos que es muy graciosa que de repente se sientan, hacen la cuenta y dicen, espera, estoy generando por hora dedicada al negocio, tres, cuatro veces más de lo que genero por hora dedicada al trabajo. Entonces, de repente, ya una parte del argumento desaparece y empezamos a cuestionarnos por qué no hacemos más del negocio. En segundo lugar, siempre dentro de ese proceso de llegar a generar ingresos, aparecen dificultades, inconvenientes, imprevistos. Cuando empezamos a enfrentar esas dificultades, inconvenientes, imprevistos y los resolvemos, empezamos a sentirnos más tranquilos respecto de, bueno, sí, existen esas dificultades, pero yo también tengo la capacidad de resolverlas. De la misma forma que el haber llegado a generar esos primeros ingresos y de vuelta, entender por qué los generamos, no simplemente me tropecé y me caí, encontré 100 dólares, sino generé 100 dólares a través del paso A, B, C y D. Y entendiendo el fondo detrás de esos pasos, entonces yo digo, bueno, incluso si este negocio deja de funcionar, que es lo que en mi mente aparece, yo sé que podría generar otro porque entiendo el marco a partir del cual lo generé. Entiendo cuáles fueron los hábitos que me permitieron identificar una oportunidad, generar ingresos dentro de esa oportunidad. Entiendo qué tuve que hacer para comunicar por qué mi producto era bueno. Y a eso, para mí, sí es importante sumarle detrás el tener buenos, digamos, buenos airbags, buenas bolsas de aire a nivel personal, sobre todo en la parte financiera. O sea, a todas estas personas yo siempre les digo que tengan tres meses o seis meses, dependiendo de su nivel de aversión al riesgo y sobre todo si tienen hijos o no, tres o seis meses de fondo de emergencias listo por las dudas de que haya un imprevisto. Porque, ¿qué pasa? Si yo vivo al día y de repente tengo un imprevisto, bueno, automáticamente es lo mismo que si no hay bolsa de aire. Me doy con el volante y la paso súper mal, me lastimo, me traumo. En cambio, si yo tengo una bolsa de aire, cuando aparece el golpe, yo tengo un espacio, o sea, en el momento shock, yo tengo un espacio para reaccionar. Y para una persona que, de manera consciente, encontró cómo ir generando esos ingresos, que entiende el paso a paso, esa persona también sabe que tener, o sea, es muy poco probable que un negocio baje a cero sus ingresos. Entonces, incluso si bajara cero, tengo tres meses para volver a generar con el sistema que ya tengo. Y si no baja cero, sino que baja el 50%, tengo seis meses para lograr retomar hasta el 100%. Y entonces, de repente, ya empezamos a preguntarnos, ¿tiene sentido seguir yendo a este trabajo en el que no me pagan bien? En el que la paso mal, sin poder ver a mi familia como me gustaría, por el hipotético caso de que, mágicamente, mi negocio se desplome, y yo, mágicamente, a pesar de que tengo todas las herramientas, no pueda generar ingresos en tres o seis meses. Y empezamos a ver cómo ese riesgo sea chica, sea chica. Nunca desaparece, pero aprendemos a convivir con eso. No sé si estuvo bien la respuesta o si me alergué demasiado. Está fenomenal. La verdad es que, al final, tu conocimiento y compartirlo con tu experiencia, a toda la gente que nos está escuchando, yo creo que es de mucho valor. Otra cosa que me estaba preguntando, antes nos hablabas de la importancia de que los hábitos que ahora sembremos y trabajemos sobre ellos serán los que tengamos cuando tengamos 80 años. Y voy un poco, voy a hacer lo mismo, pero me voy hacia atrás. Es decir, un emprendedor, al final, ha tenido que tener una serie de hábitos que ha ido trabajando para llegar a ser emprendedor. Pero no sé si es en Argentina igual que en España, pero la educación en lo que es la gente joven, en el colegio, sobre lo que es emprender, no se da como tal. Entonces, sí, claro, es algo que necesitamos luego para emprender. ¿Qué es lo que tú harías para todas aquellas personas jóvenes que a lo mejor tienen entre 10 y 15 años y tienen que ir sembrando esa semilla para emprender en el futuro? ¿Qué consejo les darías? Bueno, acá en Argentina es exactamente igual. Es terrible, yo sufro. Sufro sobre todo, y quizás esto es lo primero que les diría, porque siento que muchas veces detrás de esa deseducación de la que estamos hablando hay un subestimar cuán poderosos, cuán potentes son las personas jóvenes. O sea, cuánta capacidad de generar herramientas, cuánta capacidad de generar valor tienen. O sea, hay muchísimas personas que yo creo que entre, no sé si a los 10, pero a los 12 ya están en condiciones de empezar a generar cosas, a aplicar su creatividad para generar nuevas soluciones que pueden aportar dentro de su casa a nivel familiar nuevas perspectivas, nuevas herramientas. Quizás, esto pasa mucho también con el tema de los nativos tecnológicos, ¿no? Quizás pueden incluso aportar el uso de ciertas tecnologías que sus padres no conocen. Entonces, si vamos a la esencia de que emprender es aportar valor, creo que lo primero es que erradicar y que estas personas erradiquen la idea de que porque soy chico no tengo nada que aportar y empiecen a mirarse y decir, bueno, puedo aportar cosas. Y en segundo lugar es eliminar esta idea de que la personalidad determina quién sos. Entonces, hay gente que dice, bueno, soy tímida, así que no puedo hacer cosas. O soy desorganizado, así que no puedo hacer cosas. Y la verdad es que más allá de que una persona puede tener tendencia introvertida, tendencia extrovertida, una persona puede tener una tendencia más creativa o una tendencia más organizativa, y eso está bien. Es súper importante que nos miremos y digamos, yo puedo ser la versión de mí mismo que me gustaría ser si soy deliberado en los hábitos que desarrollo. Entonces, si hay una persona que siente que es tímida y que por eso no puede aportar como le gustaría o generar cosas como le gustaría, es sentarse y decir, bueno, qué hábitos, qué cosas, qué actividades puedo realizar que me ayuden a pulir esa parte de mí. Si hay alguien que se siente que es desorganizado, qué estrategias puedo implementar para organizarme. Y dentro, entonces, primero sentir confianza de que podemos aportar y segundo sentir confianza de que podemos cambiar las cosas que no nos gustan mucho de nosotros. Que es algo que por ahí suena obvio para nosotros tres que estamos hablando y que estamos hace años en el mundo de productividad y hábitos y esas cosas y uno entiende que se pueden implementar cambios. Pero yo creo que sobre todo para los jóvenes y sobre todo si no tienen un entorno que los cuide, es muy fuerte esta sensación de, uy, es que soy así. Y eso lleva a que nos frenemos. Y aparte de esas dos cosas, el tercer consejo, y no sé si te referías a algo más específico, sería que el tiempo que tienen libre lo vuelquen a tareas tan creativas como puedan. O sea, que busquen situaciones en su entorno con las que no se sientan bien o con las que no se sientan contentos y busquen crear soluciones a eso. Que no se preocupen ahora por monetizarlas, porque si una persona tiene los hábitos que son necesarios desarrollar para implementar soluciones creativas, para encontrar soluciones, esa persona, el día que diga, bueno, a partir de hoy quiero monetizarlo, lo va a poder hacer. Porque ya tiene todo un bagaje que está detrás. Y muchas veces si un niño va y le dice al papá, papá, quiero montar mi negocio, y tiene 14, lo sacan corriendo. Pero si vamos y le decimos a nuestros padres, ¿sabes qué? Me gustaría montar una web, porque vi que no hay información de este tema que me interesa mucho. Y de repente es como que piensan, bueno, qué niño tan raro, pero genial. Y dejan que esa actividad creativa suceda. Me gustaría implementar este cambio en mi habitación. Y detrás de eso lo que estamos haciendo es desarrollar habilidades útiles, nuestra capacidad de cambiar el mundo. Y al final, de vuelta, lo único que nos va a faltar es sumar este pedacito de monetización, que es muy probable que hasta nos resulte fácil, porque para implementar soluciones tenemos que hablar con personas. Y el 75% de monetizar tiene que ver con saber explicar nuestras ideas para que entusiasmen a otros. Entonces, si implementamos soluciones en nuestra casa, la escuela, proyectos, nuestros equipos, los equipos donde participemos, nos vamos. Después el camino va a ser mucho más fácil. Muy bueno. Aquí en España, Matías, tenemos un problema que es que la gente, en cuanto fuera a casas, que es la mayoría de los casos, normalmente ya te dicen el te lo dije, si ya en un momento te lo estaba esperando, te lo estaba contando, ¿cómo hay que reaccionar una vez que has tenido un gran fracaso? Porque muchas veces es esa losa que ya te impide volver a levantarte y volver a intentarlo otra vez, volver a emprender. Entonces te dices, bueno, si ya me lo han dicho, es verdad, pues al final, como decías tú muy bien antes, vuelvo a un trabajo por cuenta ajena y ya no lo vuelvo a intentar porque ya lo he intentado una vez. ¿Qué consejo darías para esas personas que han fracasado una vez y todavía tienen el gusanillo dentro de la emprendeduría? Lo primero que les diría es que se rodeen de personas lo más parecidos a ellos posibles y mejor aún que se acerquen o que estén cerca, se mantengan tan cerca como puedan de personas que ya lograron lo que ellos les gustaría lograr. Porque muchas veces esta duda aparece porque si todas las personas que veo a mi alrededor están diciendo lo mismo, todas me están diciendo, es una idiotez esto que te planteaste, uno genuinamente siente duda porque dice, a ver, tampoco quiero ser el loco que está delirando en su propio mundo. Pero, y muchas veces esto viene de vuelta, que no tenemos el entorno adecuado. Ahora, si nos empezamos a acercar y acá, no sé, las redes sociales son un mecanismo fantástico, los foros, la internet en general es un mecanismo fantástico. A personas que se parezcan a nosotros en cuanto a nuestros objetivos, en cuanto a nuestra situación inicial, cada vez vamos a, primero vamos a empezar a dejar de sentirnos tan locos y segundo, cuando nos acerquemos a estas personas y empecemos a interactuar con ellas y a expresar nuestras dudas, lo que vamos a ver es que, primero, seguramente a muchos les pasó esa experiencia y segundo, que tienen soluciones diferentes a las que ya intentamos. Y esto es de vuelta volver al punto de que tengo que entender lo que pasa para poder accionarlo. Si yo tengo un fracaso y no puedo explicar por qué mi siguiente intento va a ser diferente que el anterior, es lógico que yo sienta que voy a volver a fracasar. Y porque hacer lo mismo una, la frase esta de Einstein, creo, de hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, es la definición de locura. Ahora, si yo entiendo, mira, acá fue un fracaso, pero hablé con esta persona que tiene más experiencia que yo y me ayudó a identificar que esto estuvo mal, así que lo voy a volver a intentar. Pero de otra manera, entonces, primero ya no me siento loco y segundo, entiendo por qué este segundo paso es diferente. Si a eso le sumo que si la persona tiene más experiencia, me va a dar consejos mucho más acertados que los que yo tendría, así tirando tiros en la oscuridad, bueno, mucho mejor. Muy bueno, muchas gracias, Matías. No hay por qué. Estos temas son re divertidos. Siempre uno empieza y hay tantas ideas, ejemplos y cosas que se te pasa volando el rato charlando. Muy bien. No queremos aprovechar tu tiempo demasiado. El tiempo vale mucho dinero, ¿no? El tiempo es oro. Y por eso, antes de acabar, como último, siempre tenemos un cuestionario de preguntas que hacemos de todos los invitados. Pero antes de esto, quiero preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. Bueno, definitivamente creo que la que se me ocurre ahora y lo estuve pensando mientras hablábamos todo este rato es esta idea de que si nosotros escuchamos algo o leemos algo, pero nunca lo aplicamos, no nos sirve de nada. Simplemente es otro conocimiento que queda ahí en algún lugar de nuestro cerebro. Entonces, algo que sí me parece, surgieron temas muy interesantes a lo largo de la conversación. Y me parece que para las personas que lo están escuchando, bueno, la verdad que sí me gustaría poner manos a la obra, que el paso uno siempre tiene que ser sentarse y decir, bueno, agarro papel y lápiz, vuelvo sobre las conversaciones interesantes en este episodio del podcast o en otros episodios del podcast, vuelvo sobre esas conversaciones que me parecieron interesantes y útiles, tomo nota y me hago un plan de cómo voy a empezar a aplicarlo. Y si no se me ocurre cómo aplicarlo, los taladro a Kike, a Yeruna, a Mati, por mail, por redes sociales y les digo, están diciendo cosas en los podcasts que no sé cómo aplicar, los detesto, a menos que me ayuden. Entonces, mandan esos mensajes y a partir de ir aplicando eso es que realmente van a tener esa motivación constante de ver el resultado y eso te lleva a querer más y ahí ves otro resultado y quieres más y así. Muy bien, Mati. Y paso uno es esto y paso dos, seguramente si después de todo lo he explicado, alguien dice, paso dos es, quiero hablar más con Matías, ¿dónde te pueden encontrar? El mejor lugar es el sitio de Superhábitos, superhábitos.com, todo junto y como se escribe super, tipo Superman y hábitos, como se escribe hábitos, en superhábitos.com, ahí primero están todos nuestros datos de contacto, también está cómo encontrarnos por las redes sociales y toda la pelota. Pero sobre todo si van a Superhábitos, se pueden sumar a la comunidad de Superhábitos, a partir de ahí ya quedamos en contacto por mail y nosotros tenemos una política desde que empezó Superhábitos de que cada mail que llega lo contestamos. Así que cualquier pregunta que tengan, cualquier tema del que les gustaría conversar o con el que les gustaría recibir ayuda, estamos más que contentos de hacerlo y siempre es lindo estar en esas conversaciones porque también de ahí surgen todos estos aprendizajes que después uno puede compartir. Así que superhábitos.com es el mejor lugar. También lo pondremos en las notas del programa. Perfecto, para acabar, estas preguntas que son rápidos, aunque las respuestas no siempre son tan rápidos, por desarrollarte tanto como quieras, pero las preguntas son muy rápidas y son las mismas que hacemos a todos nuestros invitados. No siempre fáciles, pero aquí vamos. Primera pregunta. ¿Cuál es tu lema? Guau, qué buena pregunta. O sea, no tengo un lema, creo que una frase que trato de recordarme todos los días es esforzarme por vivir una vida que sea rica y equilibrada. Y cuando digo rica y equilibrada, quiero decir que, digamos, sea intensa, no rica de dinero, sino que sea intensa y equilibrada de que contemple todas las áreas de mi vida. O sea, que sea rica en lo profesional, pero que también sea muy rica en las relaciones personales. No dejar que ninguna de las cosas nos tire la balanza porque ahí es como que uno empieza a sentirse peor. Y además de rica y equilibrada, simple. Porque siento que muchas veces si nos permitimos ir a lo simple es que encontramos las cosas más, más importantes y también las que más disfrutamos. Muy bien. No sé si es una buena respuesta. No tengo un lema. No, no, me encanta, me encanta. Está bien, está bien. Tú has hablado de tener propósito, etcétera. Y estoy pensando, cuando tú al final, a los 80 años, ¿quieres publicar tu biografía? ¿Qué título pondrías? Creo que me gustaría, o sea, nunca me senté a pensarlo. De por sí me suena extraño pensar en escribir una biografía, pero creo que eso viene de que, o sea, siento que los aprendizajes son solo tan útiles como otras personas puedan aprovecharlos. Así que probablemente me gustaría que el título tenga que ver con decir, bueno, ok, no tengo ni idea. Tenías razón de que son preguntas rápidas, pero no fáciles de contestar. Pero tendría que ver con decir, bueno, mira, o sea, yo quiero que mi vida sea un experimento y una prueba de que si uno pone manos a la obra puede tomar situaciones que se sienten súper pesadas, súper difíciles y convertirlas en una vida de vuelta, rica y equilibrada. Yo empecé siendo, más allá de abogado y todo eso, era una persona súper desorganizada. No hacía ejercicio, era todo un desastre. Entonces probablemente le pondría, me gustaría que el título tenga que ver con, tipo, sí, le pondría algo así como manos a la obra y que tenga que ver con, si elegís lo que querés y pones manos a la obra realmente en lo que importa, no en lo que es entretenido, no en lo que es atractivo hacer, sino en lo que realmente te hace la diferencia, vas a poder disfrutar de una vida de vuelta plena y que tenga las cosas que vos querés, que probablemente no sean las mismas que quiero yo, pero lo importante es que cada uno pueda elegir. Apúntalo ya, manos a la obra, me parece un título estupendo. Yo lo compraría. Perfecto, me lo voy a anotar. Estoy sacando muchas cosas en limpio de esta conversación, así que me está siendo súper útil. Perfecto. Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado? Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Un clásico, un clásico. Sí, sí. De hecho, trato de leerlo, todos los años en algún momento trato de volver a leerlo porque son esos libros que uno cada vez que los vuelve a revisitar encuentra ideas que no viste la primera vez, así que ese es un libro que para mí todas las personas deberían leer. Dentro de esto que hablábamos de la educación de los niños, yo sacaría ahí alguna materia y metería los siete hábitos. Muy bien. Es un poco denso que es para niños, pero sí, el contenido mal. Hay varios ejemplos que seguramente no se entenderían. No. Otro punto más. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Bueno, me hubiese gustado conocerlo a Stephen Covey. O sea, de vuelta, no es por ser así denso, pero ese libro para mí fue uno de esos puntos de inflexión. Y la otra persona que también para mí fue un punto de inflexión fue Scott, que lo mencioné hace un rato. A Scott tuve la oportunidad de invitarlo a un asado aquí en Salta y fue un momento para mí también así de iluminación y de alegría súper profunda. Y cuando falleció Stephen Covey sentí genuinamente esa, como una pérdida de no haber podido ver a esa persona, saludarle, decirle, me encantó todo lo que hiciste y me hizo súper bien. Así que él sería el primero en la lista. Muy bien. Vamos por otro rollo. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi computadora. Mi computadora. Sí, diría el mate o la computadora, pero el mate puede usar otras cosas como para tomar mate. La computadora, yo siento que si me dejas en la calle, pero con una computadora voy a salir adelante, porque es para mí la herramienta más increíble y la uso todo el tiempo para trabajar, para entretenimiento, para organizarme a nivel personal. Así que la computadora. No se dice computadora, ¿no? Ahora que lo pienso. En España nadie dice computadora. Es como una frase que usamos mucho los argentinos. Sí. Vale. Sí. Suena antiguo, computadora. No, no tanto, no tanto. Suena, vale, para mí suena diferente, pero es más parecido al inglés. Por lo tanto, tal vez por otro lado más moderno también, porque todo lo que es inglés es moderno. Claro, es verdad. Bueno, el ordenador, computadora, portátil, con cualquiera, pero esa es la posición más preciada. Muy bien. ¿Qué canción pondrás a todo volumen para subirte al ánimo? Tengo varias, pero en general, a ver, tengo una lista de reproducción en Spotify donde tengo esas canciones, pero las canciones que siempre me sirven para subirme el ánimo es la música de Jack Johnson. No sé si lo conocen, pero es un autor que la música es tranquila, pero las letras son espectaculares. Entonces, si pongo una canción de Jack Johnson y escucho la letra, para mí me sirve mucho para conectar con estas ideas del propósito y de una vida rica y equilibrada y de las cosas simples de la vida. Entonces, automáticamente me enchufo, me calmo y con eso es más fácil avanzar. Perfecto. No somos las primeras en entrevistarte, ya has hecho muchas entrevistas, y en todas estas entrevistas, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Bueno, en este momento estoy pensando que la del título de la biografía, porque me quedó picando, pero bueno, o sea, más allá de eso, creo que una vez me preguntaron no cuál sería el hábito más importante para mí, sino cuál es el primer hábito que le recomiendo a las personas que desarrollen. Y ahí surgió una idea que es la idea del control de hábitos, que nosotros en Superhábitos la implementamos muchísimo y que fue lo que me pasó trabajando con gente que empecé a recomendarles que lo hagan primero porque me di cuenta de que por más simple que fuera el hábito de la misión personal, no lo mantenían. Entonces, empecé a trabajar con esta idea de controlar los hábitos todos los días. En una entrevista me lo preguntaron, ahí como que lo seguimos charlando, así como ahora hablamos de lo de la biografía y una idea aparece clarita. Y desde entonces ha sido una herramienta que usamos muchísimo. Así que esa fue una muy buena pregunta. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Mi familia. Yo creo que fue mucho antes del accidente, pero el momento en el cual me di cuenta de qué quería, entre comillas, digamos, para mi vida, me acuerdo fue un domingo. Acá en Salta, la familia por el lado de mi papá, somos muchísimos. Tengo muchos primos y tíos y toda la pelota. Y nos juntamos y recuerdo un domingo estar sentado en la punta de la mesa mirándolos a todos, hablando pavadas, desde niños chiquititos hasta mi abuela súper grande. Y los miré y sentí tanta alegría que pensé, es esto. Si yo logro que estas personas estén bien y estar con ellos y disfrutar de esta aventura loca de atravesar la vida humana con ellos, estoy bien. Entonces siempre cuando tomo decisiones trato de priorizar eso porque sé que es lo que me hace más feliz. Muy bien. ¿Qué película volverías a ver cada año? Hay varias, pero hay una que tiene por ahí mucho que ver con esta idea que estuvimos hablando del propósito y de tomar conciencia. Es súper rara. Se llama About Time en inglés. Una cuestión de tiempo. Les busco el título en español. Una cuestión de tiempo. Sí. Esa película la vi hace poco, pero de hecho ya la voy viendo tres veces. La vemos con Ludwig cada tanto porque cada vez que termina esa película es como una mini inyección de, OK, tiempo limitado, hay que tomar las decisiones en función de eso. Muy bien. Y ya para terminar, la última pregunta que tengo es si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Creo que le diría que recuerde cómo empezó todo porque, o sea, siento muchas veces y eso, o sea, yo trato de hacerlo con, no sé, con Luca, tanto nos gusta sentarnos a ver fotos. Por ahí es fácil cuando uno logra cosas perder un poco de perspectiva y a mí siempre me sirve para el tema de la gratitud el recordar que me tocó vivir un montón de cosas que eran, no voy a decir terribles porque sé que personas tienen situaciones que son mucho más duras, pero que no disfrutaba para nada. Y de repente me pasa si estoy en un día, todo esto que hablábamos, ¿no? De los desafíos de emprender. Si estoy en un día y se complicó algo o algo no salió como me gustaría, me sirve mucho el sentarme un momento y volver atrás y decir, claro, pero si pienso cómo empezó todo, esto que tengo ahora es fantástico. Entonces, me imagino que con los años esa idea va a ser cada vez más importante. Entonces, me gustaría tener eso para siempre mantener esa perspectiva y a partir de esa perspectiva tener también la motivación para poner de vuelta manos a la obra cada vez que siento que algo no me gusta o algo no me convence o no me siento conforme con alguna parte de mi vida. Pues creo que es un punto perfecto para acabar en esto. Pues ya estamos terminando. Quique, como último, como es habitual, ¿quieres hacernos el favor de resumir un poco de todo lo que hemos podido aprender de Matías hoy? Claro que sí, por supuesto. Será un placer. Matías comenzó una nueva vida fantástica basada en superhábitos a partir de un punto de inflexión dramático como fue un accidente de coche. Ese momento que le cambió la vida y que ha compartido con nosotros es algo que nosotros no tenemos por qué vivir pero sí podemos generar ese punto de inflexión si somos capaces de imaginar con fuerza ese momento que queremos cambiar. Más que pensar en conseguir más es en pensar en alcanzar los objetivos que nos lleven camino hacia cada uno de nuestros propósitos. Pensar para ello qué queremos en nuestra vida y no solo para este año ni para los próximos cinco sino para los próximos cincuenta, como decía él. El corto, el medio y el largo plazo. Y también pensar en que todos esos hábitos que estamos cultivando ahora son los hábitos que tendremos cuando lleguemos a los ochenta años. Nos ha aportado una mirada crítica para que nos demos cuenta de reconocer y descubrir qué es lo esencial. Lo esencial para entender que nuestra vida es finita y que al final tenemos que decidir las cosas que hacemos y que pensemos que cuando decimos sí a algo le estamos diciendo que no a otras cosas. Digámosle sí a aquellas cosas que nos acercan a nuestro propósito. Su hábito más importante es tener y revisar su misión todos los días porque así inunda todas las decisiones que le van a llevar durante el resto del día. Nos ha enseñado que emprender es aportar valor en un territorio desconocido y hay que entender que todos tenemos miedo. Pero mejor que eso es entender el rol del miedo. ¿Cómo poder luchar contra él? Tan fácil como saber que al final lo que tenemos es que conocer en profundidad todo aquello que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Así poco a poco el miedo desaparecerá. También ha compartido con nosotros la idea de que crear un negocio es crear la posibilidad de ayudar a otras personas y que eso mismo te da el control sobre tu propia vida. Nosotros, como muy bien ha dicho Matías, podemos ser la versión de nosotros mismos que queramos ser si trabajamos en los hábitos que no se verán a serlo. Muchísimas gracias, Matías. ¿Puedo votar para que Quique sea presidente o algo así? Es el mejor resumen y no puedo creer que lo hizo en tiempo real. Gracias a ustedes. Me pareció fantástico. Estoy genuinamente sorprendido. Me parece... No sé cómo hiciste, Quique, pero me sacó el sombrero. No se puede ver porque no hay cámara, pero me sacó el sombrero. Es todo tuyo y a las preguntas de Jerún. Nada más. Pues gracias, Matías, para estar aquí. Ha sido un enorme placer poder aprender de ti. No, gracias a ustedes. La verdad es que yo siempre me siento un poco así como raro cuando alguien dice de poder aprender de ti porque me encanta compartir las cosas que aprendimos o que atravesamos. Y siempre en estas conversaciones siento que yo también salí aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un honor poder conversar con ustedes y sobre todo sobre estos temas. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado este episodio y los demás episodios, pues por favor, deja una reseña de 5 estrellas en iTunes o iVoox para ayudarnos al llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Jerún y yo trataremos sobre working happy, o lo que es lo mismo, trabajar feliz, con Chel Costa. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito de Kenzo. Siéntate, como decía Matías, agarra papel y lápiz y ponte a preparar el plan para aplicarlo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.